Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien y se estén cuidando en sus casas, así pronto podemos volver a la escuela. Hoy, 3 de junio, pero en 1770, nacía Manuel Belgrano. Manuel Belgrano tenía un nombre mucho más largo, se llamaba Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano, pero nosotros lo conocemos como el creador de la bandera o Manuel Belgrano. Lo que vamos a hacer ahora es por familia, a ver quién recuerda en qué billete aparecía la figura de Manuel Belgrano. Yo les voy a mandar un videíto con información sobre su vida para que también se informen, porque este mes vamos a trabajar sobre Manuel Belgrano, que para el 20 tengamos ya hecho una bandera o algo representativo por cada familia. Hace mucho tiempo, cuando la ciudad de Buenos Aires era colonia española, vivía una familia compuesta por un papá italiano llamado Domingo Belgrano y una mamá porteña de nombre María Josefa González. Tenían una familia numerosa, formada por 11 hijos. Al cuarto de sus hijos, que nació el 3 de junio de 1770, lo bautizaron con el nombre de Manuel José Joaquín del corazón de Jesús, pero lo llamaban simplemente Manuel. Cuando Manuel tenía 5 años, comenzó a concluir a la escuela, donde aprendió a leer, escribir y hacer cuentas. Al terminar la escuela primaria, asistió a una escuela secundaria, el Colegio de San Carlos, así se llamaba, donde estudió cosas más difíciles. Pero quería aprender mucho más y en Buenos Aires no había dónde hacerlo. Así que cuando cumplió 16 años, se fue en Barco España. En las universidades de ese país leyó muchos libros, estudió y se recibió de abogado. Sabía tanto que apenas recibido, le ofrecieron un trabajo importante en Buenos Aires. Entonces volvió con muchos planes para hacer que progresara la tierra donde había nacido. Pero como todavía éramos una colonia que dependía de España, le costó mucho concretar todo lo que tenía pensado. Bueno chicos, espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos en el próximo videíto. Mañana vamos a hacer matemática. Y bueno, muchas gracias por todos los que mandaron las tareas del martes. Espero el martes que viene poder recibir muchas más. Les mando un beso enorme y nos vemos mañana.